Durante una manifestación bajo el puente de ingreso al centro de la ciudad de Río Verde, unas 20 personas con pancartas y banderas del movimiento Antorcha Campesina demandaron apoyos alimentarios para la población y reclamaron el que solo en la Ciudad de México se estén dando este tipo de apoyos. Además del que el presidente Andrés Manuel López Obrador antes criticaba esta política de clientilismo electoral y ahora solo le da a su gente buscando el apoyo para un futuro. ¿Y por qué solamente en el Estado de México? En el Distrito Federal también los servidores de la nación están repartiendo despensas y no a todos. Andrés Manuel López Obrador criticó mucho la política de clientilismo electoral y parece ser que hoy él aplica una política de clientilismo electoral. Señalan que el gobierno federal debe de posponer la creación de obras en todo el país y enfocarse en los problemas que ha generado la pandemia, distribuyendo medicamentos y alimentos a toda la población, ya que habrá tiempo para todo habiendo superado la crisis. Es necesario que el gobierno, si realmente le interesa salvaguardar a su pueblo, haga un programa alimentario, dé medicamento, dé el apoyo a los médicos, suministre de todo lo necesario a los hospitales y déje de hacer obras faraónicas y que dirija para allá el presupuesto. Ya habrá momento, una vez superado este tema, en que el gobierno puede invertir en esas obras si quiere. Consideran que el gobierno debe de aplicar su política de primero a los pobres con una despensa quincenal de parte del gobierno federal, ya que se tiene la experiencia de programas que se han aplicado en años anteriores con gran éxito, como los tortibonos. Y a través de los Consejos de Desarrollo Social de los municipios se puede lograr la distribución de alimentos. Es exigirle al gobierno que intervenga y realmente si le importa a la gente, que la gente se resguarde y que le den una despensa quincenal. Es posible, es viable, el gobierno tiene experiencia. Ahí está el programa de tortibonos, que ya les apareció, pero que en su momento funcionó. Ahí está Liconza. A través de Liconza se pueden distribuir despensas. Ahí están las Secretarías de Desarrollo Social, que pueden recibir recursos y distribuir despensas en todas las comunidades y localidades de todos los municipios y de todos los estados. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.